Justo por este suelo, los jóvenes armados se acercaban al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en la madrugada del 26 de julio de 1953. Se inmortalizaban así en la historia de Cuba al protagonizar el asalto a los cuarteles de Bayamo y Santiago de Cuba en una acción simultánea que avivó la pasión de la lucha por una Cuba sin opresión. Ellos habían visto el cuartel, pero solamente por fotos, por planos, tomados siempre de lejos. Y entonces desconocían muchos detalles del sitio, por ejemplo, que en esa parte de ahí atrás había latas, había madera y todo eso al paso de ellos en la oscuridad de la madrugada pues hace ruido, es lo que pone en alerta al soldado que está en la última garita y ahí mismo da el alto, se arma un tiroteo que dura entre 15 y 20 minutos y ya los jóvenes viendo que todos los soldados están de pie, su plan era sorprenderlos durmiendo, pues no les queda otra opción que retirarse. Eso es lo que pasa el día 26 a las 5 y cuarto de la madrugada aquí en Bayamo. El antiguo cuartel se inauguró en 1978 como Parque Museo Ñico López y el área que ocupaba el Club de Oficiales se convierte en Sala Museo. Es una institución que se destaca en el accionar cultural de la provincia, que además desarrolla muchos espacios caracterizados para diferentes grupos etarios. Ofrece diversos servicios como son las visitas dirigidas, las visitas especializadas. Se exhiben acá chaquetas que pertenecieron a los asaltantes, la cámara con que se fotografiaron los cadáveres, imágenes de los mártires y sobrevivientes del asalto, entre otros bienes de alto valor histórico. Además muestra también objetos que están relacionados con Ñico López, que es el mártir que le da nombre a la institución. Ñico no fue el jefe de la acción de aquí de Bayamo, pero sí uno de los jóvenes que más se destacó, que después continuó la lucha, que vino en el desembarco del Granma y bueno, fue asesinado después del desembarco por tropas del ejército de Batista. Se ha incorporado también a nuestra exposición las mesas que fueron utilizadas cuando las cenizas del comandante descansaron en nuestra ciudad y específicamente aquí en nuestra institución, que son dos mesas simbólicas que hacen alusión a los grados del comandante Fidel Castro y que bueno, tienen todo su simbolismo. Los hechos del 26 de julio de 1953 son presencia viva en la ciudad de Bayamo y perduran como la rebeldía que distingue a su pueblo. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.